Exhaciendas en miel 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 Sería pa' triunfar, ya que es inteligente, siempre supo trabajar. Es muy obesos, hermanos, y ejemplo pa' su familia. Es muy obesos, hermanos, y ejemplo pa' su familia. Es muy obesos, hermanos, y en el negocio de tacos y todo lo está donde cosecha. El éxito allá por México, pero dónde está hasta la fecha. En San Miguel tiene un rancho, con tractor y camioneta. El cariño fue muy humilde, y él conoció la pobreza. El cariño fue muy bien, y él conoció la pobreza. El cariño fue muy bien, y él conoció la pobreza. El cariño fue muy bien, y él conoció la pobreza. El cariño fue muy bien, y él conoció la pobreza. El cariño fue muy bien, y él conoció la pobreza. Y él conoció la pobreza. El cariño fue muy bien, y él conoció la pobreza. Y él conoció la pobreza. El cariño fue muy especialmente, y él conoció la pobreza. Gracias.